Ahora sí, continúo con el uso de la palabra al diputado Yasky. Gracias, señor Presidente. Queremos comenzar planteando en el marco de las preguntas que trajimos para hacerle al Ministro Peña la gravísima situación que se está viviendo en el sistema educativo argentino. Es evidente que si los docentes de la educación básica, los profesores taxi de la escuela media, los universitarios, los rectores hubiesen escuchado las apelaciones que hizo el señor Ministro a la búsqueda del tiempo perdido, seguramente los docentes, los rectores y hasta los padres, nuestros alumnos, tendrían como prioridad la búsqueda del presupuesto educativo perdido. Estamos perdiendo presupuesto educativo. El Gobierno Nacional decidió entregar el manejo de la economía al Fondo Monetario Internacional con las consecuencias que hoy ya se verifican en términos de la profundidad del ajuste, agravado en el caso de los asalariados, porque las crisis no son para todos igual. El gran capital y los especuladores financieros ganan con la crisis, pero la devaluación del 50% destruyó los salarios y particularmente los del sector público, los jubilados. La meta de recorte de inversión en educación pone a las instituciones educativas y a los docentes en una verdadera picadora de carne que se llama ajuste. Varias universidades ya hicieron pública la imposibilidad de cumplir con el segundo tramo del ciclo lectivo. Están anunciando que tendrían que cerrar las puertas. Los rectores del SIN le pidieron a usted que se termine con el ajuste del presupuesto, sobre todo con esa modalidad de ajuste que es la subejecución presupuestaria. Y usted se comprometió ante ellos a hacerlo. Desde el lunes próximo se inicia una huelga de universitarios. Ayer hubo huelgas de docentes convocadas por Cetera al sindicato de los bonaerenses, le aplican una multa de 660 millones de pesos. Una forma brutal de pretender liquidar la organización sindical de los docentes bonaerenses. Otro tanto pasó con el sindicato de los camioneros. Evidentemente hay un intento de disciplinar por la fuerza. Diputados como Juan Jus y Solana Julio plantean por qué se ha subejecutado la partida presupuestaria prevista en la ley de presupuesto. Que es lo que dicen los rectores, el presupuesto fue recortado nada más ni nada menos que en 1.056 millones de pesos. La pregunta concreta, ¿qué hay acerca de la decisión de meter más a fondo todavía el bisturí eliminando el incentivo docente que significaría recortarle el salario a 500.000 docentes que hoy viven debajo de la línea de la pobreza y empobrecer al otro tanto que todavía subsiste a duras penas con dos y tres cargos por encima de la línea de la pobreza? ¿Y qué hay acerca, y le pedimos una respuesta concreta, de la decisión comunicada a los gobernadores de reducir los aportes que la Nación en este momento o hasta este momento realizaba para sostener el sistema de educación pública? Si esto fuera así, liquidan de un plumazo la escuela pública en las provincias, se van a llevar puesta a la universidad pública y lamentablemente vamos a estar profundizando el daño enorme que hoy sufre nuestro pueblo y que no puede permanecer silenciado ni puede aceptarse este tipo de agravios que significa hablar de un país que no existe cuando estamos sufriendo penurias sociales y usted lo sabe, es verdad que para la crisis no todos somos iguales, los que trabajamos, los que dependemos de un salario y reclamamos diálogo, no lo tenemos, termino con esto, ¿cuál es el diálogo con los trabajadores de TELAM? Gracias, señor diputado.